Durante la ceremonia de pesaje para la pelea de revancha con el tico Sergio Checho Ortiz, que se realizó en el puerto Salvador Allende, Ricardo el Matador Mallorca dijo que noqueará a su rival en el primer asalto de la velada estelar de artes marciales mixtas, pelea que será transmitida en el Casino Faraos y también por Viva Nicaragua Canal 13. El Matador Mallorca a su vez anunció que se retira de las artes marciales mixtas y que regresará al boxeo y firmará este fin de semana un contrato por cinco peleas para posteriormente buscar una por el campeonato mundial de las 175 libras.